Se da la partida de la séptima del programa, mil metros la distancia. De inmediato, Sanda Stein junto con Impostor buscan la punta. Se suma al grupo por fuera, siempre top. Por dentro, gana terreno, rubia fina. También lo hace por los palos el favorito, leñador. Pasan por los últimos 700. Hay pelea en la delantera, Impostor con ligera ventaja. Impostor adelante, Sanda Stein en el segundo lugar. En el tercer puesto, siempre top, cuarto leñador y quinto Big Story. Faltando exactamente 300 para la meta. Continúa la pelea con Sanda Stein dominando. Sanda Stein saqueado en la punta, siempre top quedó a cabeza. A cabeza, Impostor. Último 150, Sanda Stein en la punta. Impostor marcha en el segundo lugar. Último 50, Sanda Stein por fuera. Segundo, Impostor. Llegan a la meta. El tercer puesto, muy discutido. Rubia fina, leñador y siempre top. Luego finaliza Big Story. Más atrás, Adalgisa. Don Remo. Gana la última carrera del programa. El número 4, Sanda y Times. Con la monta de Stephanie Hernández. Entonces, él justamente mythicamente sea un rumor. Pues ahora mismo puedes dar. Gracias.